Polaris, mi estrella fatal. Dame los guerreros de la leyenda de Asgard y permíteles reunirse conmigo. Dame los guerreros de la leyenda de Asgard Mime con la hermosa melodía de Requiem que los guía hacia la muerte. Te honraré, Benetos, armadura dorada de Eta. Dame los guerreros de la leyenda de Asgard. Dame los guerreros de la leyenda de Asgard. Dame los guerreros de la leyenda de Asgard. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve. Me complace que te agradara mi música, Andrómeda. ¿Quién eres tú? Soy Mime de Benetos, este es un Requiem solo para ti, la música de tu muerte. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve. Me pregunto si habrá alguien por aquí, pero mi cadena no se mueve.